Si de verdad le interesa el tema educativo a este gobierno, debe empezar por entregarle presupuesto a tiempo. Miembros de gremiales de docentes denunciaron que no han recibido el presupuesto escolar anual por parte del Ministerio de Educación y que llevan esperándolo desde el mes de julio de 2022. Afirmaron que desde el mes de abril no han tenido ninguna reunión de mesa de diálogo por parte de las autoridades, por lo que solicitan una nueva apertura para lograr un acuerdo y brindarle soluciones a los maestros. Expusieron que en estos ocho meses desfinanciados, los padres de familia han sido los encargados de brindar el apoyo económico para realizar las actividades académicas dentro de los centros escolares. Hay muchos proyectos, por ejemplo, son reparaciones menores las que se pueden desarrollar con este presupuesto porque no es la gran cosa tampoco. Ronda entre los 1.500 y 3.000 dólares al año que entregan a los centros escolares. Y en el caso de los institutos nacionales, dependiendo de la cantidad de estudiantes, así es el mundo que les entregan. Pero lo mucho que entregan son 4.500 dólares. Además, los agremiados se refirieron al tema de las pensiones y dijeron que esperan una mejora para que los docentes puedan tener una pensión digna. Con imágenes de Verónica Martínez, informó para la prensagrafica.com, Flora Yala. Gracias por ver el video.